El nombre sabe Eh, Benito, vamos a cantar Bienvenido al país de los pitufos Ven con nosotros al país de los pitufos Bienvenido a un país maravilloso Bienvenido, ven y canta con nosotros Con papá pitufo y la pitufina Pitufo charlatane Se pintaron sus rostros, se armaron juegos, se distribuyeron golosinas Como forma de ayudar al pequeño a disfrutar de su ser de niño, indicó María Bienvenido al país maravilloso Bienvenido, ven y canta con nosotros Por supuesto que hemos unido toda esta jornada con golosinas Con el hecho de sentirnos diferente Pintándonos la cara Ellos se han sentido como estrellas Porque a todos les hemos hecho un maquillaje en el rostro Entonces pensamos de que es lindo que ellos se sientan especiales Pero también que se revalorice Que la importancia del día del niño Más que apuntar a todo lo material Es el sentirse revalorizado como niños queridos Como niños protegidos en su familia Pero sobre todo con una familia Con un equipo de gente que esté en su entorno Los más chiquitos del colegio Disfrutaron ampliamente su encuentro con los personajes Que les acompañan en sus juegos a través de la televisión Ahora vosotros En un primer momento Ellos como que estuvieron ahí reticentes a acercarse Porque claro, era algo nuevo En la primera vez que tenemos personajes así De ese tamaño Pero luego fueron acercándose a ellos Y realmente que sintieron un gran placer De poder tener ese personaje Que siempre lo ven del otro lado de la pantalla De ver que cobra vida De que pueden jugar De que los invitaba a algo muy lindo Que es el danzar El mover su cuerpo El sentir el placer por la música El integrarse en distintas propuestas de juegos Realmente que todos nos integramos a jugar Y creo que todos logramos disfrutar Porque en última instancia En realidad todos tenemos que conservar Nuestro niño interior Si logramos como adulto Poder conservarlo Poder cultivarlo Y no perder todo eso que tiene el niño Creo que todos vamos a ser más felices El niño es muy puro Muy sano Y creo que si todos Podemos encarar la vida de esa manera Sintiéndonos unidos Cooperativos Y solidarios Creo que seríamos todos mucho más felices Los docentes de la institución Agasajaron a sus niños en su día Con una representación libre Del siempre actual cuento de Caperucita Roja Ellos disfrutaron viendo a sus maestras Porque el cuento fue realizado Los personajes Fueron interpretados por personal de la institución Estuvo interpretado por Fanny Nuestra directora Que participó Por las maestras auxiliares de inicial De común Maestra de apoyo Muchos trabajando en pro Del momento de disfrute del niño Ellos se han visto Realmente muy felices De ver que esos personajes Son realizados por personas queridas Pero por supuesto Como tú dices Ese personaje fue reinventado Con tal de que ellos Pasaran un momento de diversión Y realmente creo que se logró Porque todos Se fueron muy felices En la jornada de hoy La vida sin cesar Soy feliz Y quiero decirles Que es verdad Que yo soy su amiga Y les doy todo mi amor Vengan todos Vengan todos María de los Ángeles Se invita a tener siempre presente Que el mejor regalo Que le podemos brindar A nuestros niños Es el tiempo que dedicamos Para estar con ellos ¿Qué haces tu frase mamá? Te quiero hacer un encargo hija ¿Quieres llevarle por favor Esta canasta de comida A tu abuelita? Resaltar el hecho De que todos tendríamos Que unirnos En procurar que los niños Sean realmente felices Cada día Pero no inculcándole El materialismo Sino que apuntar A que Muchas veces Los niños piden Pero es el padre El adulto Que está cerca El que tiene que decirles Que bueno Que en la vida No siempre podemos tener todo Pero si podemos tener Esa familia Que nos contenga Ese abrazo Que es lo que más Ellos están necesitando Tal vez podamos decirles Que no No se pueda comprar Algo que ellos desean Pero si decirles Que en cuanto se pueda Se le va a procurar Hacerlo Con el mucho esfuerzo Pero si brindarle Ese abrazo Y ese tiempo compartido Porque en realidad Lo que el niño Está pidiendo Más que el elemento Es el momento De compartir con su familia Si todos dedicamos Un momento En nuestras vidas A poder intercambiar Nuestros Nuestros espacios Nuestra diversión Creo que vamos a lograr Niños mucho más felices La segunda voz Todos juntos La educación es el cimiento Para una buena vida Por eso en Crecemos Ofrecemos Ofrecemos las bases Para una formación integral Preescolares De 2 a 5 años Escolares De 1 a 6 años Liceo Ciclo básico Inscripciones abiertas Teléfono 2292 1408 2292 7404 7404 Como ustedes recordarán También hace unos meses Estuvimos compartiendo Con ustedes La historia De los hijos De Darbestan Que son los descendientes Que se encuentran En nuestro país Provenientes del Líbano En esta oportunidad Dada la situación Tan compleja Tan conflictiva Que está viviendo Siria Ellos nos acercaron Un comunicado Para que pudiéramos Compartir con ustedes El Líbano Nuestra institución internacional pacifica por excelencia y por mandato estatutario promotora de la convivencia armónica de todos los credos, razas y corrientes de opinión en todas las naciones rechaza enérgicamente estos racionales e injustificados hechos de sangre en territorio de Líbano los mismos significan un lacerante dolor local y una verdadera vergüenza mundial por ocurrir en un país amante y promotor de la paz ajeno a conflictos externos Les agradecemos como siempre el estar con nosotros durante este programa recuerden visitar nuestra página www.serfamilia.com.uy donde poco a poco van recibiendo los diferentes materiales que vamos elaborando nos vemos nuevamente en una semana ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!